¡Hola gente loca! Por las invocaciones, soy Senhir y hoy os traigo el primer E.O.N. de Yuna, Valefor, de Final Fantasy X. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí lo tenéis, el león del templo de Beside invocado por Yuna, Valefor, de Final Fantasy X. Os recuerdo que podéis hacer unas peticiones para los clientes Pixel Arts. Así que, esto ha sido todo, it's sempre a tope y venga hasta luego, ¿eh? Venga. Pero tengo tetas.